Elementos de tránsito municipal tomaron la decisión de no multar a sus compañeros de mantenimiento de semáforos a pesar de que ocasionaron un accidente en la zona centro chocando a un taxista. Juan José Hernández Ortega, el chofer del taxi, con número económico CE0157, declaró que el semáforo estaba en alto en la calle de Allende por el templo de San Agustín cuando sintió que le pegaron en la parte trasera del vehículo. El accidente se registró después de las 19 horas, según narró el afectado en el choque. En la versión que le dieron los mismos empleados del municipio, es que el chofer se agachó a recoger algo del piso, por lo que no se fijó que el taxista estaba por enfrente. Posteriormente, llegaron al lugar elementos de tránsito municipal, y decidieron no hacer ninguna infracción y dejaron ir a los responsables del accidente. Ok, entonces no le van a hacer la infracción. ¿Cuál infracción? Por provocar accidentes, señor. ¿Dónde dices? ¿Cómo que dónde dice? Tú lo debes de saber. Pues muéstramelo. Tú lo debes de saber. Si lo sabes, si me digas si lo hago. Si me dice mientras el momento lo dice y lo hago. Ah, bueno. Pues eso lo vamos a ver entonces. ¿Eh? Nomás denme tu nombre completo, por favor. Mira, aquí está. Toma la foto, lo que necesites. Ahí está la unidad también. De hecho, este, lo dejaron ir. Yo vi cuando le entregaron su licencia y le dijeron ya te puedes ir. Incluso, este, yo le dije, ¿por qué le dices que se vaya? Si es que yo no le puedo hacer infracción. Le digo, ¿cómo no? Está provocando accidente. Entonces, este, pues sí lo dejaron que se fuera. Bien a gusto, bien contento. Y mientras, este, uno, pues en lo que lleva uno a arreglar el carro y todavía va a decir que los jaleteros tienen tiempo y así se fue muy campante. Hernández Ortega declaró que hasta el momento nadie le ha dado una explicación del por qué no se actuó conforme a la ley. Con información de Claudia Padilla para Vía Noticias, Víctor Gómez.